Un nuevo éxito que rompió el récord de sintonía en todas las radios del Ecuador en el año 2019 y que ahora en el 2020 sigue sonando, se sigue escuchando para que ustedes lo vean y lo disfruten con más fuerza. Esto viene y dice así. Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Para mí no hay amores que sepan amarme más. Solo queda tu retrato que me consola cuando lo miro y el recuerdo vivo esperándote Mi amor no me dejes de morir ¡Vamos a bailarlo! ¡Bien sabroso! ¡Gózalo rico! ¡Complicadísima! Y ahora solo queda tu retrato que me consola cuando lo miro y el recuerdo vivo esperándote Mi amor no me dejes de morir ¡Ataca un lejos! ¡Y esto es! ¡Tropicalísima! ¡Y amor! ¡Cuándo se quiere y se enamora! ¡Suscríbete! 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 Solamente quiero hacer tu vuelo para te verte todos los días Porque cuando se quiera se está enamorado solo existe la felicidad Se sufre y se goza, se siente apenado y se entrega todo sin pensar Es el amor, es el amor, una pasión, una pasión que enloquece, que enloquece a la razón Es el amor, es el amor, una pasión, una pasión que enloquece, que enloquece a la razón Suena, lo veo, no pica ni si no Suena, lo veo, no pica ni si no